Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy David Dosset y para mí es un placer saludarlos el día de hoy. El día de hoy vamos a ver un editor de video que se llama Ice Cream Video Editor. Hace aproximadamente un año subí un tutorial, que lo voy a dejar aquí hasta la partecita de arriba para que te vayas a todo el proceso de instalación y generalidades de este programa, sobre este editor. Sin embargo, a través del tiempo han surgido algunas inquietudes, preguntas que el día de hoy vamos a solucionar. Vamos a sacar el máximo provecho de este editor. El Ice Cream Video Editor es una excelente herramienta si queremos comenzar a aprender todo este mundo de la edición. Es práctico, fácil y sobre todo es bastante útil para comenzar a producir contenido desde ya. Sin embargo, este programa tan espectacular no es gratuito. En su versión gratuita nos ofrece 5 minutos de edición y creo que aproximadamente 10 a 12 elementos dentro de la línea de tiempo. Ello pues nos limita un poco en cuanto a su utilidad y lo que podemos extraer de él. Sin embargo, ello no significa que no podamos extraer de esta espectacular herramienta sus máximas funcionalidades, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy te voy a enseñar cómo extraer las funcionalidades más importantes del Ice Cream Video Editor para que puedas producir tu propio contenido. Así que te invito a que te suscribas, actives la campanita y por supuesto estés pendiente de las últimas notificaciones. Se vienen cosas espectaculares en este canal. Yo soy David Dosett, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Lo primero que nos vamos a encontrar entonces, tan pronto hablamos del programa, nuevamente lo digo, en la partecita de arriba va a quedar la etiqueta si tú quieres ver el proceso de instalación y un tutorial un poco más amplio con respecto al editor. Bien, entonces, con lo primero que nos vamos a encontrar es con la interfaz de inicio, que básicamente podemos dividir en cuatro grandes pedazos. El primero que es la mesa de trabajo, el segundo que es la pantalla de previsualización, el tercero que es la línea de tiempo y la parte de arriba que la podemos interpretar como una barra de herramientas. Yo, para efectos prácticos de este video, le voy a decir que es la barra de herramientas superior. Con lo primero que vamos a necesitar interactuar es con los elementos que vamos a ubicar en esto que se llama la mesa de trabajo y desde ahí viene la primera duda. Entonces, la primera duda que me hacían es, ¿dónde subo los elementos o cómo los subo? Para subir los elementos o para tenernos dentro del programa hay dos formas. Bien, la primera la podemos encontrar aquí hacia la partecita de arriba en donde nos vamos a la carpeta que previamente ya ustedes deben tener, donde tienen pues sus imágenes, videos, cositas, ¿vale? Yo en este caso me voy a ir concretamente a una carpeta que llamo recursos. Entonces, en esta carpeta yo voy a traerme estas tres imágenes. Las voy a seleccionar, voy a traerme dos y las voy a ubicar. Él automáticamente nos ubica las imágenes en esto que se llama la mesa de trabajo. ¡Wow! ¿Listo? Esa es la primera forma de importar, es decir, traer de afuera hacia adentro, ¿vale? Entonces, dos conceptos ahí, importar y exportar. Entonces, esta es una primera forma de importar. La segunda que yo tengo es todavía más sencilla. Yo simplemente tengo la imagen aquí ya lista y lo que hago es que la selecciono y la arrastro para a dónde queda la mesa de trabajo. A continuación de que importamos, nosotros aprendemos a desplazar. Es decir, seleccionamos con clic derecho sostenido, clic derecho sostenido y lo voy a desplazar hacia la línea de tiempo. Cuando, miren, noten por favor esto. Y aquí quiero hacer, por eso es que es un tutorial muy específico. Cuando yo selecciono y bajo a la línea de tiempo, automáticamente se me va a abrir esta barra de herramientas de acá. Que para efectos prácticos de este video le voy a decir barra de herramientas media. ¿Vale? Entonces, tenemos esta barra de herramientas media. Es la que me va a permitir a mí interactuar con los diferentes elementos que yo vaya poniendo dentro de la línea de tiempo. Ahí es donde las personas a veces se confunden. Porque no se dan cuenta que esto solo sale, que esa línea, mirenla acá, solo sale cuando yo bajo el elemento, el archivo, y lo ubico dentro de la línea de tiempo. Ahora, cuando yo ya tengo el elemento ubicado en la línea de tiempo, yo ya puedo comenzar a jugar con él, con los diferentes efectos que nos da, en este caso, el iScreen Video Editor. ¿Cómo funciona esto? Pues, hombre, es que lo más fácil de acá es la practicidad. Lo que les digo, la ganancia de este programa, este es la practicidad. Lo sencillo de interpretar y lo fácil de usar. Por supuesto, tiene unas limitantes que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tenemos acá el elemento. Cuando ya nosotros lo tenemos, podemos interactuar con esta diferente, lo que les decía, vamos a decirle para efectos de este video, barra de herramientas media. Algo así. ¿Vale? Entonces, podemos interactuar con el brillo, podemos interactuar con el contraste, digamos que la imagen... Si usted no sabe de estas cositas, déjelo quietico. Deje quietica esta parte porque, pues, evidentemente, pues, no va... Si uno no sabe de esto, pues, es mejor no meterle la mano. El programa ya por defecto nos maneja estos valores, entonces, dejarlos quieticos. ¿Qué sí puedo hacer? Miren, girar la imagen, también era una duda. Entonces, puedo girar la imagen y al mismo tiempo puedo voltear la imagen. Bien, entonces, puedo ubicarla en... Ubicar la imagen de diferente forma, dependiendo de esto. Bien, entonces, la siguiente pregunta. ¿Puedo interactuar con la imagen? Es decir, ¿yo puedo seleccionar esta imagen y como arrastrarla y ponerla en otro lado? No, no se puede. No es posible. Únicamente, las opciones que él nos está... Que el programa nos está planteando acá es lo que nos permite hacer. ¿Listo? Entonces, cuando ya hagamos listo, pasamos acá. ¿Qué más tenemos? Pues, esta herramienta muy sencilla. Duración. Puede usted, como en otros editores, por ejemplo, en Filmora o en otros editores, yo puedo alargar la duración de la imagen si la selecciono y la arrastro y la largo. No, aquí no. Aquí lo único que tienes para editar el tiempo son estos segundos que el programa por defecto nos está diciendo. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que dure esta cantidad de tiempo. Yo puedo previsualizar, que es esto de acá. Entonces, yo le puedo dar previsualizar y vamos a ver que se nos está viéndose la imagen. Bien. Entonces, tenemos este elemento. Entonces, siguiente pregunta que me hacían. ¿Puedo modificar el tiempo de la imagen más allá de esto? Sí, siempre y cuando sea. Yo puedo poner 10 segundos. Bien. Yo puedo poner 20 segundos. Y el programa no lo va a tomar. Miren. El programa va a tomar ese tiempo que usted le está ubicando a la imagen. ¿Listo? ¿Que la puede editar así? No. Así. Lo único que nos permite es desde las funcionalidades que el mismo nos da. No le pidamos más al programa porque el programa es un programa básico. Es un programa de aprendizaje pero súper poderoso en términos de la practicidad. Bien. Entonces, tenemos un siguiente elemento que tiene que ver con esta parte de acá que es el movimiento. El movimiento son los efectos que le va a agregar el programa a la imagen. Efectos como el zoom in, zoom out. Bien. Que nos permiten generar movimiento como de cámara dentro de la misma imagen. Entonces, ¿nos permite previsualizarlo antes como otros programas? No. No nos permite previsualizarlo. Nos permite únicamente llegar y seleccionar un efecto y a continuación ver lo que pasa. Miren. Ahí se está viendo cómo se va moviendo cómo le podemos dar más tiempo. Entonces, vemos que se mueve. Siguiente pregunta. Tercera pregunta que me hacían por acá. Me decían ¿Por qué no se nota el efecto cuando lo hago? Lo que pasa es que si la duración dura, por ejemplo, dos segundos la imagen, pues el video miren lo que va a pasar. Lo va a notar pero va a ser mucho más rápido. La duración depende. La duración es la que va a determinar la duración es la que va a determinar cómo se va a ver ese efecto. Entonces, aquí yo, por ejemplo, voy a toda. Hay personas que ni siquiera le ponían la duración y lo que pasaba era que no les agarraba el movimiento. ¿Vale? Téngalo por favor ahí muy presente que también surgió. Entonces, yo puedo ver acá el movimiento que está haciendo la cámara sobre una misma imagen. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a la herramienta más importante y era la que me preguntaban. Aquí me voy a demorar un poquito más porque lo que les digo es un tutorial muy específico. Es para personas que ya hayan instalado el programa y que necesiten saber algunas otras funcionalidades mucho más detalladas que nos permite hacer el videoedito. Entonces, tenemos esta herramienta acá que es la de cortar. Usualmente, cuando yo llego y entro a cortar voy a encontrar esto por defecto. Si yo lo deselecciono miren lo que pasó. Esto es lo que nos hacen los otros editores y aquí también hay ganancia del videoeditor y miren esta ganancia tan gigante y es que el solito está autorrellenando él está autorrellenando si la imagen no alcanza a cubrir el ancho total de la pantalla. Entonces, si la imagen por ejemplo fuera vertical y la composición fuera horizontal pues él me va a generar como unos aquí no lo podemos ver tanto lo vamos a ver ahorita en otra imagen pero nos va a generar como unos fondos borrosos para que la imagen se complete. Entonces, miren acá estas son unas ventajas gigantes que nos ofrece el sistema. Entonces, cuando usted entra ojo acá a la herramienta a cortar usted se va a encontrar estos dos elementos por defecto. Bien, ahora ¿qué es lo que va a pasar? Lo más increíble de este programa es esta función de acá que yo en lo personal no la he visto en ningún otro programa. En lo personal esta es una de las que más más me gusta y súper recomiendo. ¿Por qué? Porque cortar me permite a mí cortar directamente dentro de la imagen. ¿Ven? Aquí cortar nos permite hacer este efecto precisamente dentro de la imagen. Entonces, si yo le doy listo miren lo que pasó. Pero no solo eso yo ya puedo comenzar con la herramienta cortar a jugar con diferentes planos o composiciones. Entonces, si yo selecciono la misma imagen y la bajo si selecciono la misma imagen y la bajo nos vamos a dar cuenta que ya tenemos dos elementos. Tenemos uno y tenemos dos elementos aquí en la pantalla de previsualización. Digamos que yo necesitará que ahora seleccionar la partecita de arriba para hacer un plano mucho más detallado. Entonces, en otros programas lo que se hace es que se recorta y se pone esa partecita. Aquí es muy sencillo. Lo que pasa entonces llegamos acá nuevamente cortar ojo acá y vamos a hacer chiquito este recuadro y lo vamos a ubicar donde nosotros necesitemos específicamente. Y me dicen no, pero es que el cuadro no me sirve y aquí viene el secreto de este tutorial. Tense en cuenta se va a ir para atrás. ¡Wow! Se va a ir para atrás cuando suceda esto. Miren, si yo selecciono acá y le quito esto miren lo que pasó. Entonces, yo ya voy a poder deformar la imagen el cuadro a la medida que yo lo necesite. Entonces, yo ya lo puedo seleccionar acá irlo moviendo y no me va a limitar únicamente al cuadro. Si ustedes se dan cuenta qué es lo que está haciendo el programa miren, el programa está poniendo este fondo borroso acá. Está poniendo este fondo borroso y él está poniendo ese fondo borroso porque el recorte que yo estoy haciendo no me alcanza a cubrir el ancho total de la pantalla. Entonces, yo lo voy a dejar así y le voy a dar listo. Y les voy a mostrar la tercera potencialidad que nos ofrece este programa y es que lo que les digo una de las cosas más increíbles es ese fondo borroso. Miren, en otros programas hacer ese fondo borroso es una galleta. Bueno, en mi país se dice galleta. Un saludo muy especial a la gente de España y de México que me está siguiendo aquí en el canal de David Dosset. Un saludo muy especial para ustedes y de mi país, Colombia. Entonces, recuerden lo importante de la función recortar, lo importante de esta función perdón, de acá cortar es que nos permite precisamente eso. Vamos a verlo en un poquito voy a bajar esta imagen para acá y nuevamente voy a ir a la función cortar miren lo que pasó acá. Entonces, si yo me paro nuevamente me voy a ubicar en estas líneas de aquí abajo y yo le voy a ir no, es que a mí me gustó el fondo borroso entonces se lo quito. Miren, esto es lo que hacen los otros editores. ¿Qué hacen los otros editores? Pues hombre, como no alcanzo como la imagen no alcanza a cubrir el fondo, el ancho total lo que yo hago es que pongo unas líneas negras. No, miren, aquí esto lo que nos hace va a autocompletar y se va a ver mucho más bonito y mucho más profesional el efecto. Entonces, esas son las funcionalidades de la herramienta cortar. También nos permiten crear planos los que ya sepan un poquito más de este cuento se dan cuenta que yo puedo crear planos de acá. Entonces, miren, digamos que esto va a ser esto es como un plano medio y voy a pasar a un primer plano. ¿No? Entonces voy a hacer un zoom un acercamiento hacia la parte del rostro del muñequito que tengo ahí. Entonces, pues utilizo la herramienta cortar le doy donde dice cortar ojo acá y me voy a acercar hacia la parte que yo necesite que específicamente quede ahí. Ah, que es que el cuadro no me sirve. Entonces, recuerde le quita acá mantener la relación y yo ya puedo ajustarlo un poquito más a lo que yo necesite y le doy listo. Y miren lo que pasó, Tanchero. Entonces, tenemos un plano y tenemos dos planos. ¡Wow! Increíble. Entonces, digamos que en cuanto a las imágenes la función de recortar y cortar nos ayudan mucho a, perdón, el movimiento y cortar nos ayudan mucho a lo que es darle un poquito más de estructura y forma a la edición del video. ¿Qué pasa? Por supuesto, esto tiene unos limitantes gigantes, ¿no? Digamos que los limitantes que nos dicen en cuanto a a que yo no puedo manipular esto de más formas. O sea, estas son las formas que nos dice el programa y esas son las que toca utilizar. Bien, entonces, digamos que si tú ya quieres pasar a un programa más avanzado, pues obvio, te recomiendo el Filmorg que lo encontramos por aquí abajo con el que estoy grabando la pantalla. Viene otra pregunta, ¿me permite grabar la pantalla? No, este programa no te permite grabar la pantalla, pero te permite hacer la edición, es decir, un proceso de postproducción. Entonces, eso sí lo permite, no permite grabar la pantalla. Tenemos entonces esta parte de acá, bueno, ya la hemos listo. Ahora digamos que vamos a utilizar esta herramienta acá y comienza la siguiente pregunta. ¿Puedo mover los textos? ¿Puedo ubicarlos en diferentes lados? Nuevamente, la respuesta es no, no se puede. Únicamente las formas y los efectos que nos dice acá. Yo tengo que conocer pues algunos de ellos para saber cuál es el más conveniente en el video que yo necesite. Bueno, entonces, como nos podemos dar cuenta, ahora ya aquí lo que sigue es muy sencillo, simplemente es insertar un par de textos para ver cómo nos va quedando y básicamente nos va quedando lo que es toda la composición. Los textos pues son muy sencillos y simplemente pues aquí les estoy dando al resultado. Con la herramienta cortar entonces le damos por acá. Recuerden escribir en esta parte siempre los textos que vamos a ubicar. Yo en este caso voy a dejar simplemente el hola, bienvenidos a mi canal. Y con esto concluimos esta primera parte en la cual analizamos todo lo que tiene que ver con los textos y las imágenes. sobre todo cómo crear composiciones y al mismo tiempo planos a través de la herramienta cortar. Los invito a que continúen con el video número 2 para poder simplificar un poco esto de decidir dividir el video en dos momentos. Entonces los invito a que veamos el video número 2 en donde pues vamos a analizar todo lo que son las herramientas de video. Gracias por ver el video.